¡20! ¡20! ¡Pues ron! ¡Casi me roban! No, mentira. Casi me roban. Nos pasaron tres tipos hablando y ¿por qué carajo? Pasaron en frente a mí. ¿Cómo? No me vieron, amigo. Saben que soy chiquito, pero tampoco tanto. Amigo, what the fuck. What the fuck. Pero para ellos, tú caminaste para ellos. Ya, pero yo soy el más pequeño, así que yo soy una especie en peligro de extinción. Todo se ve como si uno solo viera, dice. Perdón, perdón. Ya, ahora sí lo veo. Llegó loco got, dice. ¿Loco got? Ay, mi loco got. Ay, mi loco got. ¿Puedes decir U? Sí, U. Dame más dinero, por favor, lo que necesito dinero. Gracias, mi hombre, por eso 100 bits. Lo grita. Gracias, mi hombre.